Como bien saben, durante la pandemia muchos trabajos se vieron afectados. Sin embargo, la música nunca paró. Es por eso que el día de hoy les presentamos esta lista de canciones con nuestros artistas favoritos para que no dejen de mover el esqueleto. ¿Quieres conocer cuáles son? ¡Acompáñanos! Comenzamos con Blind Dying Lights, de The Weeknd. Esta canción se estrenó a inicios de año y desde ahí se convirtió en un hit, logrando en pocas semanas volverse una de las más sonadas en Spotify. La cantante británica Dua Lipa lanzó Break My Heart el 26 de marzo. El video fue filmado en Bulgaria y aborda las opciones de relación de Lipa y de ser incapaz de resistir la tentación de buscar el amor. Muy impactante. Blackpink nos trajo How You Like That. El video ya pasó a los 583 millones de vistas en YouTube. Este tema se ha vuelto uno de los preferidos por sus fans, pues mantiene el estilo de Kill This Love y lo pegajoso de Do 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 Do. Por otro lado, el siempre extrovertido J Balvin y su álbum Colores ha sido todo un éxito este año. Sin duda, Morado es una de las favoritas por todos los fans del reggaetón. Si nos vamos a las redes sociales, el boom de TikTok nos trajo el tema Savash, el cual se hizo popular a través de esta red social, convirtiéndose así en éxito total de grandes y chicos. En esta lista, ¿cómo no dejar de nombrar a uno de los artistas más sonados en esta cuarentena? Hablamos de Camilo, quien se volvió tendencia en redes sociales por su tema favorito y hasta ahora es una de las canciones más escuchadas del año. ¿Se llevará el título a la más sonada del 2020? Volviendo al reggaetón, Maluma arrasó con su tema Hawái, la canción que traía una historia detrás y que logró posicionarse entre las favoritas de este año. ¿Qué dirá al respecto Neymar? El remix de Tattoo con Raúl Alejandro y Camilo también ha sido todo un éxito en estos últimos meses y se podría seguir posicionando mucho más. Y las féminas no se quedan atrás, pues Karol G nos sorprendió este año con su tema Ay Dios mío, un videoclip súper divertido y colorido que nos muestra una Karol G más desenvuelta y alocada. Daniela Dalcourt también rompió las radios del país con el tema Si tú te atreves, una canción en la cual participó con uno de los grandes de las salsas como es Tito Nieves, todo un lujo y producto peruano. Y con más de 300 millones de vistas, Blackpink y Selena Gomez nos presentan Ice Cream, un hit a nivel mundial. BTS no se podía quedar atrás y nos presentó Dynamite, su primera canción grabada totalmente en inglés, un tema que actualmente es un boom en YouTube y Spotify y ha sido incluida en juegos como Fortnite. Este fue el año de Bad Bunny, porque muchas de sus canciones han dado la hora, pero una de las más escuchadas fue Safaera. Logró posicionarse en muchas listas este año y díganme quién no está esperando a que acabe la cuarentena para bailarla. Estas fueron algunas de las canciones más escuchadas en lo que va del año. Cuéntanos en los comentarios cuáles fueron tus favoritas y cuáles crees que faltaron. Además, recuerda que debes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si no te has suscrito aún a nuestro canal, ¿qué estás esperando? ¡Hazlo ya! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau!